Si yo soy la que resuelve estas cosas, tenemos problemas. ¡Este es el super bellito! ¡Ya están listos! ¡Que comience el combate! ¿Te atreves? ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Cuidado si me parecemos esto! ¿Qué sucede? ¡Que se me ocurre! ¡No! 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 Entonces yo lo haré. No puedes igualar, no puedes acabar de defenderte. No dejaré que lastimes a nadie más. ¡Vegan si mejor hacemos esto! Eso sé. No puedes igualar mis movimientos, no puedes acabar de defenderte. No puedes igualar mis movimientos, no puedes igualar mis movimientos. ¿Te atreves? No dejaré que lastimes a nadie más. ¿Qué tal si mejor hacemos esto? Te desapareceré en un instante. Entonces yo lo haré. Creo que es hora de acabar contigo. No dejaré que lastimes a nadie más. No dejaré que lastimes a nadie más. ¿Qué tal si mejor hacemos esto? ¿Me lo has hecho, polvo? Creo que es hora de armar contigo. No puedes igualar mis movimientos. No es capaz de defenderte. Entonces yo no... ¿Por qué es rápido? ¿Por qué más? ¡Suscríbete! 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 Entonces yo los desapareceré en un instante. ¿Pero si te atreves? ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? Creo que es hora de acabar contigo. Entonces yo lo haré. ¿Te atreves? ¡Esquiva esto! ¡Esquiva esto! ¡Esquiva esto! ¡Esquiva esto! ¡Esquiva esto! ¡Suscríbete! ¡Es el ganador! ¡Eso lo disfruté!